¿Qué? 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 ¿En serio? De CART CART, Bellaqueo, Recording, Sketch Hay cuatro, escucha Hay cuatro en total en este grupo Dos chicas y dos chicos, el primero Con el Benny, SBM De lentes, pelo rubio Matthew Pelo rubio Somin y pelo negro Jiwo Así que bueno, ¿se van a acordar? No El primero, con el Benny O con el Bini Es BM El primero es BM De lentes y pelo rubio Matthew, pelo rubio La chica me imagino, Somin Y pelo negro, Jiwo Somin, Jiwo Y después Matthew, pelo rubio y lentes Y el primero es BM Listo, fácil Dele play ¡Oh! ¡Eseñe eso! Dale, dale un poquito más de volumen Un poquitito nomás SBM Bastante bien, ¿eh? Hoy discutió con el otro Me la dejo servida Mathew 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 ¡Qué, qué, 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 qué! Chomín Oh, me encanta ella Esta es Jiuo Esta es Jiuo Esta es Jiuo Esta es Jiuo No se entiende No se entiende No se entiende No, pero eso no había que cantar Es que si me parece correcto Hicieron todo Igual me parece re bien que diga los nombres Para que no corra copy Yo voy a empezar a consumir coreano, no sé, chino, japonés Es raro, pero está bueno Yo quiero decir que Somín me cae muy bien La rubia Me gusta como canta su voz, su todo Me pueden decir algo más de Somín Viena dice es un grupo mixto Lo cual es un poco raro en el K-pop Tienen más fans a nivel internacional Que en Corea del Sur Se nota Sí, bueno Señores Hasta acá esta reacción Y vamos a la que sigue Coach, ¿cuántas nos quedan? ¿Vamos a llegar hoy? ¿Vamos a llegar? Creo que sí ¿Pero cuántas nos quedan? Uno o dos ¿No sabés? No sé Creo que uno o dos No sé, la verdad ¿Hay una gran diferencia o no? No Tres minutos O sea